Muchas gracias. Maestro, tengo dos dudas. Las medidas precautorias, si bien es cierto que existe una gran cantidad de quejas, de acuerdo a los números que nos mencioné hace un momento, las medidas precautorias, en su mayoría, entiendo yo, deberían de ser tanto para las áreas de seguridad como de procuración de justicia. Sin embargo, en el documento del informe no se establece así, sino van a otras áreas. ¿Cuál es el motivo por el cual las medidas precautorias no van a las autoridades que más quejas tienen y por qué se daría este hecho? Sí, generalmente las medidas precautorias y cautelares atienden a necesidades urgentes y donde hay riesgo a la integridad de las personas. En este caso, las medidas que hemos emitido son de personas privadas de la libertad, en las cuales nos refieren a alguna situación de riesgo o que en un momento dado no se les da acceso a algún derecho. Por lo cual, una vez que recibimos la queja, nosotros emitimos esas medidas. Si bien es cierto que no están dirigidas a autoridades que son más señaladas, es porque las condiciones se dan, por ejemplo, a autoridades de seguridad pública, donde sí tenemos un alto índice. Y también a la Secretaría de Educación, en el cual se trata de la integridad de los menores. Esos son los dos rubros donde tenemos más medidas y que las emitimos al inicio del expediente, tratando de salvaguardar y preservar los derechos o que se les restituyan, como es el caso de las cuotas escolares. De alguna manera, esas cuotas escolares las quieren hacer obligatorias. Y que esto difiere mucho de su nombre, de cuotas voluntarias. En este sentido, cuando no se les quiere dar un documento, cuando no se les permite el acceso a la escuela por no haber pagado su cuota, emitimos estas medidas. O cuando haya una situación de riesgo hacia los menores que se vaya a violentar sus derechos a la integridad, emitimos estas medidas. Son principalmente en los casos que las hemos emitido este año y que también de manera histórica se emiten dichas medidas.